¿Cómo les va, ventureros? Si están buscando una bicicleta plegable, Urban es la mejor opción. Ahorras tiempo, dinero y te evitas el terrible tráfico. Es fácil de armar y desarmar. Realmente utilitaria, Urban es la mejor opción. ¡Susy! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El tráfico infernal, Susy, infernal. ¿Qué pasó? Sí, ha pasado un montón de tiempo. Mira, mira la hora. Yo ya estoy poniendo a la oficina. ¿Me acompañas? Claro, conversamos allá. ¿Sí? Genial, vamos. Perfecto. Eso. Nos volvemos a encontrar. Dime, tienes algo que contar. Y es que el tiempo ha curado las heridas del pasado. Tal vez quieras conversar. Sabes, el mundo no tiene fin. Llegas para volverte a ir. Ajá, Susy. O sea, que esta es tu oficina. Sí. Qué práctico. Es el poner la bicicleta acá, ¿no? Sí, la verdad es que ahorro mucho espacio, mucho tiempo y ya no traigo el auto. ¿Y cómo ha cambiado tu vida al utilizar esta bicicleta plegable? Bueno, mira, ha cambiado desde muchos aspectos. En primer lugar, puedo estar más tiempo con mi hija antes de salir a trabajar. Salgo a trabajar y lo que antes me demoraba media hora, 40 minutos, y eso es que yo estoy a una distancia relativamente corta, pero igual lo hacía en auto, demoraba 40 minutos. Con todo el tráfico que hay en hora punta, es terrible, ¿no sabes? Claro, claro. Llego en 12 minutos, 15 minutos, me voy por la ciclovía. Claro, porque tú vives Miraflores a San Isidro. Sí, correcto. ¿Agarro la ciclovía? Agarro la ciclovía, sí. Sí, agarro la ciclovía y con eso ya llego acá, me entra mi bicicleta debajo y me pongo a trabajar. Gracias a la bicicleta plegable Urban, yo realmente estoy desplazándome por todo Lima sin ningún problema. Pero esta es una gran alternativa porque definitivamente te alivia el día a día, ¿no? Te alivia, o sea, te lo hace mucho más fácil, ¿no? Sí. Cuatro o cinco cosas que yo reconozco en el hecho de transportar en bicicleta es que ahorro tiempo. Ahora me demoro, pues, 10, 12 minutos más o menos, llegando súper fresca en una modalidad de paseo. Otra de las cosas que yo he visto positivas es que hago ejercicio. Otra bondad que yo veo es que el solo hecho de estar con el viento y el aire, el que te va a hacer ejercicio, ya, tu carácter va cambiando. Si estabas enojado por algo, simplemente con este, una especie de catarsis que me dices, uno llega con otro semblante, con otras ganas. Gracias, sí, sí. Un placer, un placer. Igualmente. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Amigos, y seguimos el periplo, seguimos el camino, vamos a un siguiente encuentro. Música 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 Y sigues aquí Esperando Tu vida Si depende solo de ti Si conoces bien la salida Si no puedes elegir Daré más fuerte No te puede parar Si sigues lo que sientes Daré más fuerte No te puede parar Si sigues lo que sientes Y sigues aquí Respirando Un pasado ¿Qué tal, aventureros? Terminando el día Este día bastante interesante Bastante intenso Nos recorriendo por diferentes calles Con estas bicicletas plegables Estamos esperando Porque nos pareció simpático Invitar A nuestro amigo Carlos Rojo Que él fue el que introdujo este tipo de bicicletas Este tipo de bicicletas plegables De marca Urban Aquí en el Perú Hola Pedro Espa, Carlitos ¿Qué tal? Espa, Carlitos ¿Cómo estás? Todo bien Me gustó verte Gracias Carlitos Y todo el día Hemos estado transitando Con estas bicicletas Urban Con estas bicicletas plegables Y son definitivamente utilitarias Hemos hecho cosas Que usualmente con otra bicicleta Sería imposible hacerlas Bueno Gracias por la invitación al programa Nada Tú has podido ver en carne propia Un poco Lo útil que puede ser este tipo de bicicleta Lo práctico Lo seguro Porque finalmente te la llevas A donde tú vas La idea es esa de la bicicleta Que no se separe de ti Aun cuando vayas a un décimo piso A una reunión O no sé Quieras Hacer la intermodalidad De repente con un bus Un taxi Etcétera Es un poco la idea de esta bicicleta Y es el fin básicamente Ese tipo de bicicleta ¿Qué tan complicado Fue introducir este tipo de bicicletas? Bueno Al inicio cuando comenzamos Con este tipo de bicicleta Que parece como tú lo has mencionado Fue uno de los primeros Que cogimos este concepto de bicicleta En Perú Que tiene más de 30 años en el mundo O sea No es una novedad en realidad A nivel mundial Una novedad para nuestro mercado La gente poco a poco Se ha dado cuenta de que A pesar de que tiene un aro pequeño Los componentes que tiene La mecánica que tiene Te permiten ir tan rápido Como puede ir una bicicleta estándar ¿No? Como marca Como empresa Nuestra misión es que uno Este es el comienzo De una marca peruana De bicicletas Global Es un poco la meta Es un poco loco Pero Es el reto Bueno Que bueno Carlitos Y definitivamente Desde aquí Desde el encuentro sobre ruedas Te agradecemos Que hayas tenido la deferencia De poder este Venir a A compartir Esta experiencia Gracias por la oportunidad Y sigue disfrutando Una bicicleta Una bicicleta Increíble Bueno Gente aventurera Luego de un arduo día De mucho pedaleo Ahora tenemos el privilegio De irnos en bus Aquí en el Metropolitano Dale, dale, dale Dale, dale, pero dale más fuerte Dale, dale, que mañana nunca va a parar Dale, dale, pero dale más fuerte Dale, dale, pero dale más fuerte Dale, dale, dale más fuerte Encuentros sobre ruedas Con Peter Love Llegó gracias a Si sigues lo que sientes Dale, dale más fuerte Dale, 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 dale Dale, 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 dale